Más de 25 empadronadores del área de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Santa llegaron hasta la urbanización Villa Periodista para realizar una visita inopinada en el sector con la finalidad de terminar la vivencia en la zona. Desde tempranas horas de la mañana, acompañado con el procurador provincial Denis Aguilar Cabrera y efectivos policiales de la Comisaría Buenos Aires, llegaron hasta el sector para verificar la real situación de los 152 lotes que existen. El gerente de desarrollo urbano de la Comuna Provincial de Santa, Alberto Alfaro Vázquez, precisó que en esta primera visita se ha podido determinar que más del 50% de lotes se encuentran deshabitados en estado de abandono. Precisó que posteriormente a esta visita realizarán una recopilación de información sobre quienes sí viven, quienes han construido y no habitan, a los que tienen su lote abandonado sin ningún tipo de construcción. El día de hoy hemos hecho un empadronamiento a la vía del periodista para determinar cuál es el porcentaje de vivencia que existe, cuántos lotes libres, vacíos, sin vivencia, desocupados se encuentran en la vía, cuántos lotes sí están construidos o se viene haciendo la vivencia. En base a eso se va a determinar una estadística para poder tomar decisiones y hacer que este pueblo, esta urbanización, se vuelva una urbanización habitada. ¿No han podido determinar qué porcentaje de este pueblo se encuentra deshabitado? Justamente el empadronamiento que estamos haciendo, acabamos de determinar, ha venido a la Procuraduría, a la Policía Nacional para apoyarnos, el área de desarrollo urbano, la gerencia de inmobiliaria, hacer el trabajo de empadronamiento. Con esta estadística es un gran porcentaje, estamos hablando casi del 50% aproximadamente de lotes vacíos. Cosa que no debe haber sucedido porque estos lotes han sido entregados mediante un acuerdo de consejo con buena voluntad para que los periodistas puedan comprar a un precio social y puedan construir su vivienda. Han pasado muchos años y estos terrenos siguen abandonados, habiendo programas de vivienda que están destinados a facilitar la construcción de una vivienda completa de 35 metros cuadrados a través del programa Techo Propio. Y eso es lo que vamos a ofrecer, la facilidad a los periodistas para agruparlos, asesorarlos y darles la posibilidad de que puedan acceder a una vivienda digna por un ahorro familiar significativo. Precisó que algunos de los beneficiados con estos lotes han cancelado solo un porcentaje del precio que se les entregó. Sin embargo, precisó que estos han perdido sus derechos debido a que la ordenanza municipal de ese entonces señalaba claramente que pasado los dos primeros años dejaban de ser propietarios. Asimismo, precisó que los que han cancelado su terreno y está en abandono serán notificados para que remitan el motivo del por qué no existe vivencia de no dar un sustento válido, automáticamente su terreno será revertido. Alberto Alfaro Vázquez indicó que la ordenanza municipal también señala que estos terrenos serán entregados a una nueva generación de periodistas que realmente necesitan vivir. Tiene que filtrar la información, hacer cuadros estadísticos para determinar los rangos. Cuántas personas existen haciendo vivencia y de las personas que no hacen vivencia las vamos a estandarizar por aquellas personas que ya pagaron su lote y pasaron los dos años. Porque el acuerdo de consejo de la norma dicta que pasados los dos primeros años ellos ya quedan excesos de toda responsabilidad. Esperemos que muchos no hayan vendido su lote y puedan hacer vivencia ellos mismos de lo que se querían. La idea era darle el lote al periodista para que sea él el beneficiado. Luego viene el sesgo de los que están pagando y ya están financiando cuotas. Entonces vamos a notificarlos para que ellos se fijen por qué no hacen la vivencia y si no notifican vamos a solicitar la reversión del lote de acuerdo al acuerdo de consejo. ¿Qué es lo que señala el acuerdo de consejo? Que lo que se quiere aquí es dar a un precio social a los periodistas para que se haga la vivencia correcta. Tiene que haber dos cosas para la posesión. Tiene que haber el corpus y el ánimos. El corpus es ser dueño, tener el terreno cercado, tener la materia que se está poseyendo. Y el ánimos es el ánimo de invertir, de ser habitable el lote. Si yo no cumple estos dos requisitos entonces no soy posesionario. Si no soy posesionario entonces no puedo exigir. Gracias. 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 Gracias.